Es cierto que existen razas de perros que se destacan más que las demás, sin embargo la raza no siempre es un indicador de inteligencia. Ya que la educación es un principio fundamental para que nuestro perro en su etapa adulta sea más inteligente, el psicólogo Stanley Coren cambió nuestro concepto respecto a la inteligencia de los perros, cuando publicó la fabulosa inteligencia de los perros. En su estudio encontró tres tipos de inteligencia, inteligencia instintiva, es la habilidad del perro para realizar actividades en las que se les cría, inteligencia adaptiva, se refiere a la habilidad del perro para resolver problemas por sí solo, inteligencia en el trabajo, es la habilidad del perro para aprender de los seres humanos. Acompáñame en este viaje y descubrirás las 6 razas de perros más inteligentes del mundo. Número 6. Labrador Retriever. Su impresionante inteligencia, energía y bondad hacen que sean considerados buenos compañeros para personas de todas las edades, así como buenos trabajadores haciendo parte de brigadas caninas en operativos antidroga, búsqueda y rescate. El labrador es una de las razas más dócil, obediente y talentosas que existen. Número 5. Shetland Sheepdog. Es un excelente perro de compañía, altamente leal, inteligente, alegre y siempre está dispuesto a obedecer. El instinto del pastoreo es fuerte, aman correr en grandes zonas abiertas. Número 4. Doberman. Es un perro muy activo, fiel y dependiente de su familia. Muestra una alta devoción por su amo. Es amigable y cariñoso. Número 3. Golden Retriever. Destacan por su belleza. Es una de las razas más amigables y populares del mundo y se porta de maravilla con otros perros niños y adultos. Por este motivo se ha popularizado como perro de terapia para niños autistas. Es un perro muy inteligente que puede asumir cualquier tipo de tareas, desde perro policía como perro de compañía. Es muy tolerante con los niños pequeños, a los que cuida y deja que le hagan tonterías. Número 2. El pastor alemán. Es un perro sencillo. Es sensible, inteligente y con unos enormes atributos físicos, mentales y cognitivos. Es una raza que necesita mucho afecto, juegos de inteligencia y ejercicio físico. Además de ser uno de los más inteligentes del mundo, goza de una belleza extraordinaria. Es apreciado en la mayoría de países como perro policía. Número 1. Poodle o caniche. ¿Sabías que tiene una habilidad muy curiosa? Es capaz de detectar tu estado de ánimo. De hecho, es extremadamente sensible para ellos. Pero la empatía es más que reconocer lo que está sintiendo alguien. Es un sentimiento que lo impulsa a hacer algo por remediar esa situación. Por ello, tu perro irá rápidamente hacia ti cuando detecte un estado de ánimo negativo y hará hasta lo imposible por hacerte sentir mejor. ¿No te parece increíble que tu perro tenga esta capacidad? Su carácter alegre hace que sea un perro ideal para vivir con toda la familia. Bonus Track. El Border Collie. Considerado el perro más inteligente del mundo. Actualmente conocemos el caso de Chaser. Un Border Collie que es capaz de identificar hasta 1022 juguetes diferentes. Es capaz de ordenar los objetos por características, según su función y su forma. Algo que los seres humanos aprenden a hacer a partir de los 3 años. Sin duda alguna, el perro más inteligente del mundo. Y cuéntame, ¿tu perro está en esta lista? Si es así, házmelo saber en la caja de comentarios. Soy Mike y nos vemos en el próximo video.